Tú eres mi respirador, Tú eres mi respirador, Dios mío, 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 Bendiciones hermanos y amigos. En esta ocasión estaremos compartiendo algunos adornos que podemos implementar en los tantos de adoración. Vamos a hablar acerca de notas suspendidas, también vamos a hablar de combinaciones de notas, como por ejemplo un do normal sería así, pero un do suspendido sería de esta manera, se escucha diferente, un do a la novena por ejemplo un sol normal, pero un sol suspendido sería de esta manera, un do a la novena, un fa, un fa suspendido, un fa a la novena, y por ejemplo en la combinación de notas podemos poner un mi con fa o un mi con sol, o un la con do, o un la con do, este es un re, pero si le ponemos ya otras teclas, ya no saldría un re normal sino que sería un re suspendido, un re novena, vamos a ponerle unos ejemplos, el me levantará por ejemplo, vamos a cantar a la nota de re el me levantará, el me levantará, el me levantará, luego aquí hicimos una combinación de notas, el me levantará con un sol con un mi con sol con un sol con la normal, el me levantará, hicimos otra combinación de un do sostenido con un do, nos quedamos aquí en re y luego pasamos a un si con re luego luego podemos hacer este adorno este adorno está compuesto la verdad no lo voy a mentir no sé cómo se llama solo sé que está compuesto por el bajo de de re sostenido y las teclas que llevan son estas lleva la do re sostenido y fa sostenido si alguien lo sabe puede escribirlo en los comentarios porque aquí también estamos aprendiendo cosas nuevas verdad y luego pasamos a la combinación nuevamente de mi con sol bien estos son algunos ejemplos que les puedo dar por ejemplo también este canto lleva una parte antes de entrar al coro que lleva unas notas como un llamado al coro que también se lo explica en este caso serían las siguientes notas lleva un una combinación de la con do luego lleva una combinación de fa sostenido con re para pasar ya sea un sol o a un sol con si escúchalo, escuchen como va a sonar así dice así dice así dice el señor pero luego aquí si ya va la combinación se quedan siempre en sol solo cambian en la mano derecha a la es una combinación de la es una combinación de notas luego también cambian aquí el me levantará solo cambian en esta mano y se quedan aquí siempre en la aquí pasan así con re y en sus brazos me sostendrán combinación de mi con sol así dice el señor bien por ejemplo está cayendo está cayendo ¿qué hicimos aquí? estamos en sol está cayendo hicimos un do suspendido volvimos a sol para pasar a un re un la menor pero aquí viene algo muy importante hicimos una combinación de si con sol para que se escuche ese bonito una vez más en la menor sanando heridas levantando un cariño su gloria está aquí si se pidieron dar cuenta hicimos un madorno aquí también más o menos así estoy en la nota de re es muy importante que usted mi amigo mi hermano que ve este video o amigo o hermana pueda tener en cuenta de que en la adoración pues hay que adornar lo más que se pueda para que se escuche bonito no hacer un relajo sino que tratar la manera de ir encajando las notas de acuerdo a a como su oído vaya escuchando algo muy bonito porque acordémonos de que la alabanza va dedicada a Dios por ejemplo para cambiar de una nota perdón de un coro a otro también podemos hacer lo siguiente estamos aquí su gloria está aquí su gloria está aquí pasamos a a re en este caso renueve renueve me señor jesús ya no quiero ser hijo estamos terminando el canto si se pudieron dar cuenta hicimos eso también es una forma de llenar esa nota para que no se escuche tan simple el canto entonces nosotros podemos ir mejorando ahí nuestra técnica de hacer adornos tú eres mi respirador tú eres mi respirador Dios mi amor te va en mí si usted se pudo dar cuenta este canto pues siempre se mantiene casi en do y solo vamos combinando nada más las notas aquí en el bajo en la mano izquierda en el bajo una vez más observa hasta aquí cambiamos Y el coro pues casi lo mismo Y así se va el coro Muy importante que en la mano izquierda Vayamos jugando Las tres teclas Que componen el canto El acorde Para ir llenando A ti mismo Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y así sucesivamente Entonces Yo invito a que Sigamos aprendiendo juntos En este canal Y que si a usted le ha gustado el video Que se suscriba Y en la descripción Estaré dejando más videos Así que Nos vemos en una próxima ocasión Y esperando que este video Se dé mucha bendición Y dejen su like Apóyenme con su like Porque así me motivan A poder seguir Subiendo más contenido Con Maestro Amén Y